¿Está liguano? ¡Gracias! 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 5 que salga solo 5 señor 6, 5 sigan así 5 5 ahí viene ahí viene vamos con 330 dale arriba arriba ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Fuera! ¡Segundo! ¡Tampa! ¡Vamos, ¡piñe! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Uno! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! 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 ¡Ajále para allá! ¡Suscríbete! 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 Tomarse... Ya... ¡Uno! ¡Uno! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Un abrazo muy largo! ¡Vamos a seguir igual! ¡Vamos al line! ¡Dale! Bien, corrido, bien. 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 Bien, corrido, bien, corrido, bien. Bien, corrido, bien. Bien, corrido, bien, corrido, bien. 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 Bien, corrido, 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 bien, corrido, bien, corrido, bien. Bien, corrido, 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 bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te presionó mucho a mí hasta acá? ¿Te presionó mucho a mí hasta acá? ¿Te presionó mucho a mí hasta acá? ¡Ah, no! ¿Te sentí oído? Un poquito menos, un poquito más... ¿Está aquí jugando ya? ¿Alte de esto? Sí Mendoza, Salta... ¿La de Plata? Sí ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Vale, Cocó, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vení, vení, vení! ¡A la derecha! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Van! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.